¿Qué pasa con el dedo de la llaga? Marín, retoma tu pregunta. Sí, bueno, hablábamos de cómo involucrar y cómo realmente como gobierno volver a generar esa sensación de que se está trabajando y de que se necesita que la gente se involucre para que todo esto funcione. Hablaban de visitar, por ejemplo, algunos municipios en donde ellos van a decidir qué hacer con sus recursos, por ejemplo, hablando de la reserva de hierro, por ejemplo. Se tienen que tomar acciones que jalen a la gente, que involucren y que se restaure esta confianza. Por ejemplo, hay una figura que a mí me llamó mucho la atención este sexenio, que es la de las audiencias públicas. A mí personalmente me han parecido poco más que una ridiculez. Me parece un acto de populismo muy grave. Se atienden pocas de demagogia, pero de la más burda. Suelto porque no ha refutado. Porque es mes con mes desde que inició el sexenio, atendiendo y recibiendo bonches de papeles y atendiendo realmente poco lo que solamente tiene cierta rentabilidad política para ellos. Entonces, eso es algo que sí se tiene que tomar en serio. No se puede jugar con la esperanza de la gente ni con las necesidades de la gente de esa manera. Y cómo se pueden reencauzar las acciones para que sean un poco más efectivas. Para que después de que el pueblo tenga un espacio para manifestar lo que está mal, realmente sea atendido y sienta que se le tomó en cuenta. Mira, Jorge, ya empezamos. ¿Cómo? En este proceso de campaña ustedes han visto que hemos firmado compromisos públicos, ya más de 500 en todo el Estado. Estos compromisos no salen del escritorio ni de lo que se me ocurre todas las mañanas. Nacen de lo que hemos podido escuchar en cada recorrido, de cada colonia, de cada barrio, de cada región de nuestro Estado. Hemos podido detectar en dónde están las necesidades y los retos. Pero no solo eso. Hemos hecho ya hoy más de siete foros en donde hemos invitado a la sociedad civil organizada y a destacadas oaxaqueñas y a destacados oaxaqueños que nos han planteado una hoja de ruta de cuáles deben de ser los objetivos que debe buscar nuestro Estado. ¿Por qué? Porque cuando puedes socializar las cosas, haces parte a todos. Ahora lo que tenemos que hacer es no solamente tener el diagnóstico, no solamente tener esa hoja de ruta. O sea, el gran reto, y ahí es donde vamos a construir la confianza, es ejecutar exactamente todos esos compromisos. Pero estoy muy contento porque, mira, fíjate, ya tenemos el plan de los siguientes seis años en principio. Hoy es lo único que vamos a hacer. Por supuesto que no, vamos a hacer muchas cosas más. Pero lo que sí vamos a poder hacer es agarrar nuestro peso, nuestro piso presupuestal y lo vamos a poder correlacionar con las obras. Obras como cuáles. A ver, dos autopistas. Que queda claro que yo ya me comprometí que en los primeros 12 meses las vamos a terminar. Compromisos estatales. Compromisos regionales. Oye, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Guajoapan, el Hospital de la Cuenca o el Hospital del Istmo. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, mira, tengo seis años y voy a ir canalizando ese presupuesto para que esas obras se realicen y en el año 2, 3, 4 podamos estar inaugurando esas obras. Oye, a nivel municipal, los compromisos del tema del drenaje, del agua, de la luz, de la electrificación. Ah, bueno, ya sabemos dónde están las prioridades, en qué colonias tenemos que entrar en todo nuestro estado. Vamos a tener un programa permanente de atención a este tipo de retos de urbanización y lo vamos a poder ir de manera gradual atendiendo en cada uno de los municipios. Oye, los programas sociales. ¿Por qué los programas sociales son fundamentales? Bueno, porque es lo que nos da gobernabilidad. Ahí tenemos un programa de crédito a la palabra para las mujeres trabajadoras, en donde estaremos yendo a las comunidades, vamos a generar cadenas de 5, 10 o 15 mujeres, en donde de manera solidaria se le presta a todas y todas pagan. Y si una deja de pagar, todas las demás pagan. Lo que se puede pagar no se trata claramente de quitarle lo que gana. Exacto. Entonces, son algunos de los compromisos que hoy hemos podido generar, pero ya vamos a tener una idea clara para hacer qué. Esa ejecución, Jorge, que tanto se necesita, porque la confianza se restituye con resultados, con hechos, no con palabras. Más allá de la denostación política y de los temas y los ataques, yo entiendo que la relación con la federación es fundamental para el progreso de Oaxaca. Si hay una mala relación del gobernador con el presidente de la república, de una o de otra manera te aprieta. Así tengas las participaciones federales, con que lleguen tarde, ya te empezó a meter en problemas. En tu caso entendemos, y yo te pido que nos comentes, que hay una buena relación con el equipo de Enrique Pequenito, ha sido parte de su gabinete ampliado, pero la pregunta concreta sería, ¿qué tan relevante ves tú que sí haya esa empatía entre quien encabeza hoy el gobierno de la república y alguien que gobierne Oaxaca? Mira, Jaime, yo te diría que, por supuesto, que tengo una gran relación con el presidente. Le agradezco su voto de confianza a través ya de muchos años, pero esa confianza en que se ha fundado, en resultados. Los di cuando pude trabajar con él y hoy, por supuesto, los vamos a dar por nuestro estado. Pero yo te diría que lo más importante, sin duda, para nuestro estado es entender que el 92% del presupuesto de Oaxaca depende de la federación y solamente el 8% son ingresos propios. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener, Jaime? Grandes cabilderos, por supuesto, empezando por el gobernador. Tienes que tener un gobernador en tron, que vaya a las secretarías a bajar el recurso que hay y hacerlo realidad. Pero el gobernador no está solo. Por eso estoy proponiendo tres nuevas secretarías. No para incrementar el gasto corriente, por supuesto que no. Necesitas un gran campeón en cada sector que esté machacándole todos los días al secretario de Turismo y diciéndole, a ver, acabas de sacar un programa de apoyo para los hoteleros del país. ¿Dónde está la lana que le toca a Oaxaca? Porque mis hoteleros la necesitan. Ya tengo la lana en enero, ya estoy haciendo los programas, si son licitaciones o los procesos para bajar el recurso. Oye, el tema energético. Tenemos dos presas hoy que se pueden realizar en Oaxaca. ¿Por qué esas dos presas, la de Paso Ancho y la del Paso de la Reina, son fundamentales? Porque te generan entre 8 mil a 12 mil empleos, una inversión de 2 mil millones. ¿Y quién tiene que hacer eso? Un secretario de Energía que esté haciendo qué, machacando el tema a nivel federal, pero también generando los consensos aquí con las comunidades para que vean el potencial y los beneficios. De eso se trata. Y, por supuesto, hay que construir empatía porque la gente trabaja mejor en equipo cuando se lleva bien. ¿Qué es lo que queremos a los que les gusta el fútbol? Tener el Real Madrid o el Barcelona de Oaxaca. Que estemos metiendo goles. Porque si estamos metiendo goles, vamos a tener el Oaxaca que queremos. Si andamos de portero, quiere decir que todos vayamos y tenemos que estar parando los tiros a gol. De eso se trata cuando tienes que tener una buena relación con la federación, sin duda. Pero hay que construirla todos los días porque todos somos seres humanos. Pero lo más importante es darle resultados a nuestra gente y de eso se trata el gobierno que vamos a encabezar a partir de este 5 de junio. Toco un tema que para mí es muy relevante y que me parece que es también uno de los porqués. El Oaxaca no logra despegar y mientras eso no cambie va a seguir jodido. Recibimos el 92%, a veces hasta más, de los recursos de la federación. Oaxaca no se puede mantener sola ni podrá mantenerse sola mientras no tenga industria y mientras no le quede claro que debe funcionar como tiene que ser. Hay estados en el norte que pueden hacerlo más tranquilamente o que pueden hacerlo, de hecho. ¿Cómo le va a hacer a Alejandro Murat? O sea, ¿hay algún plan para que Oaxaca deje sencillamente de estar estirándole la mano a la federación? Porque me parece que Oaxaca tiene los recursos humanos, los recursos naturales y las capacidades intelectuales, su gente, para tener más productividad y para poder generar más recursos. Y no me refiero exclusivamente a impuestos. O sea, en Oaxaca la industria no existe y cada vez que intentan venir a ponerse resulta que no hay carreteras, resulta que no hay los suficientes servicios o eventualmente están... O que hay asociaciones sociales sabotando el proyecto, ¿no? Estas organizaciones sociales esparasitas que nada más es saber, te vas a venir a poner, pues entonces me vas a tener que dar una lana, ¿no? Sí, en el mismo se vio, ¿no? Se iba a poner una embotelladora y había dos sindicatos que estaban imponiendo la primera piedra. Incluso en las obras, ¿eh? En huelga la corona que se fue a Tuxtepec, se vence igual. Hay un plan, Alejandro, para que Oaxaca deje de estar nada más estirando la mano y para que pueda... Claro, Nadia, a ver, mira, déjame decirte, yo creo que hay dos líneas de acción ahí. Hay que poner a nuestro Estado en movimiento, hay que generar ingresos. ¿Por qué nuestra gente tiene las reacciones que tiene? Porque no hay alternativas de presente y futuro. No hay dinero. La economía de Oaxaca depende de tres cosas, Nadia. Depende de los maestros. Cuando a los maestros no se les paga, se para la economía. Depende de los trabajadores del gobierno. Cuando no se les paga, se para la economía. Y depende de la construcción. Y hoy la construcción la tienen todas las empresas foráneas, así que no hay liquidez en la economía. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes, le pones un poquito a la cementera, otro poquito a la tienda de abarrotes, otro poquito a la institución financiera. Más de 50 ramas. Y ese poquito va y gasta en la fonda, va y gasta en el cine, va y gasta en las escuelas. Y hay liquidez. No hay más. Tú lo dijiste. No hay industria. Lo primero que tenemos que hacer es generar alternativas para que haya desarrollo. Y eso significa, primero que nada, Nadia, terminar las autopistas. Porque la riqueza de Oaxaca en sus recursos naturales depende de poder explotarlo. Y hoy no lo podemos explotar porque no tenemos las vías de acceso. Para los que hoy nos escuchan, por ejemplo, si tú estás en el Istmo o estás en la costa y quieres venir a Oaxaca, te tarda seis horas. ¿Cuánto te gastas en gasolina? ¿Cuánto te gastas en el desgaste de tu coche? Si tuvieras que venir seis, o catorce, o una vez, o varias veces al mes. Bueno, así son las empresas. Cada vez que tienen que gastar en gasolina, en energía, les cuesta más. Entonces no ponen claramente sus empresas en esos lugares. No hay incentivos al desarrollo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es detonar los grandes proyectos que tiene Oaxaca. Nada más para ponerte un ejemplo. Guerrero genera tres mil millones de derrama económica turística y Oaxaca mil ochocientos. ¿Qué tiene Guerrero que no tengamos nosotros nadie? Narco. Por supuesto. Pero fíjate que genera más dinero que nosotros. Lo que tiene es la autopista del sol. Eso le permite generar tres mil millones más que nosotros. Eso quiere decir que Oaxaca ha dejado de ingresar entre doce mil a treinta y seis mil millones de pesos en estos últimos años que no ha tenido la autopista. ¿Por qué? Porque si tienes la autopista estás en dos horas en la costa y tú y yo y Jaime y Jorge de repente podemos decir ah pues vamos el viernes en la noche a pasar el fin de semana y pasa el fin de semana y entonces gente dice ah no pues voy a poner un restaurante voy a poner un hotel voy a poner un negocio y se empieza a generar el círculo virtuoso de la inversión y así van a llegar más cruceros porque los cruceros que llegan hoy a Huatulco son veinticinco pero si dicen oye estoy a dos horas de Oaxaca vamos a poner más cruceros. Este es un ejemplo y segundo hay que atender los problemas sociales de nuestra gente cuando no se atienden los problemas chiquitos ¿qué les pasa? Se hacen grandes. ¿Qué le parece si nos los comenta un poco más ampliamente a la hora que le hacemos el corte? Vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.